¡Vamos, que no me caiga arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, mira! Yo me hundí. Estoy hundido en un pozo ciego, mirá. Yo te súper entiendo, Facundo. Te reentiendo. ¿Sabés qué pasa? Es que esto es producto de esa energía oscura que tiene esa gente. Porque es gente oscura, no tiene luz. No tiene luz, no tiene brillo, para nada. Pero a ver, explícame. Explícame por qué, mamá. ¿Por qué a ellos les sale todo bien y a nosotros nos sale todo mal? ¿Eh? Que somos lo opuesto. Es cierto, nos hacen cosas horribles todo el tiempo y se hacen los buenos. Yo no puedo creer. ¿Sabés qué pasa? Cuando esta gente así, con tan bajo astral, se pone en contra tuyo. Son muy peligrosos, Facundo. Es verdad, son como oscuros, es cierto. Y aparte es como que la tienen con nosotros. ¿Qué les pasa? Por favor, ¿qué les pasa? ¿Qué les hicimos con nosotros? Me voy yendo. Ya dejé todo listo. ¿Y Violet, Luciné? Violet está esperando que empiece la película en Canal 11. Pero ojo, porque es prohibida para menores. ¿Por qué le digo esto? Por los cachorritos. Bueno, ¿qué tal estoy? Dival, ¿no? Toda en composé, composé. Bueno, ya entendí. Gracias. Que le vaya bien, Lucinéa. Que se divierta. Que la pase divino. Noxibocú, au revoir. Bú, bú, le cuché a ver moi. C'est soir. ¡Basta! ¡Basta de esta humillación! ¡Basta! ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Juliarte, papá. Más fuerte. Juliarte es la casa, papá. ¿Qué somos, chichita? Juliarte. No se escucho, no se escucho. ¡Uriarte! ¡Uriarte, Uriarte! ¡Sí, somos Uriarte! ¡Ahí está! ¡Sí, somos Uriarte! ¡Somos Uriarte! ¡Somos los Uriarte! ¡No podemos permitir que esta gente, los Roldán! ¡Qué asco, Roldán! Un apellido siniestro nos avasalle. ¡Basta! Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es pagarle con la misma moneda. ¡Un horror! No, chichita, tiene nada que ver. En serio. Veníamos bien, veníamos bien, pero tiene nada que ver. Sí, bueno, ya sé. ¿Pero qué, qué? ¿Por qué no? ¿Qué? Porque ya hicimos eso y no fue pésimo. No, yo diría que no. No está la vista. No está la vista. O sea, no tenemos esa esencia espantosa. Somos gente bien, ¿entendés? Entonces, si vamos con las mismas armas, perdemos. Así nomás. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con papá. ¿Saben qué pasa? Yo creo que a esta gente, si no le pagas con la misma moneda, no entienden. Ese es el problema. No hay que ver. No entienden. Yo atiendo. No hay que ver. No, no es así. Yo la entiendo, tu madre, pero no es así, ¿entendés? No, no. Roldán es... No, no, no. No, no. Me dejó una pancarcha. ¿Hola? ¿Carol? Se equivoca, se equivoca. Bueno, bueno. Se equivoca. Suelta. Dice Carol que pongamos el programa de Liza. ¿De Liza? Sí, que hay algo que no podemos perder. ¡Oh, bueno! Ahora no te para nadie, hermano. Vamos, ¿sabes cómo estamos? El cabezón no nos para más. Con el cabezón hacemos una dupla que se quieren matar todos. Sí, es muy lindo verlos juntos. Está bueno. ¿Por qué no voy a la papetejar, eh? Dale, bueno. No, no, yo no sé si voy. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo quería salir con Guido. No sé si voy a decirle a Chico que venga. ¿Qué venga? ¿Qué venga? ¿Qué venga? ¿Me entro 90 o Baki? Si viene Baki, le piso el pañal y le aplasto la cabeza. Bueno, está bien. ¿No llamo y le digo que venga? Dale, 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 dale. Todo bien, qué bien. Che, podemos ir acá a un par de cuadras de un boliche que a mí me dan una entrada gratis con suficientes porque me conocen a mí, ¿viste? De una. ¿Y Omar? ¿Por qué no le vas a avisar a Omar? Ay, que yo le tengo que avisar que estoy en una situación rarísima en este momento con él. No, de María, no jodas. ¿Cómo le digo? Che, ¿vamos a bailar? Claro. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo se nota que no te gusta perder? Ay, cómo... Ay, me brillan los ojos. Déjale en paz. Déjale en paz a mi vida, mi amor. Déjale en paz. Déjale en paz. ¿Qué te pasa? ¿Qué es? No, recordá que es un horror lo que hizo Liza Rondán con vos. ¿Es un horror? Sí, es un horror. Es un horror también, pero vos estuviste muy mal, como si no te quiero aclarar. No se hace que con él no fuiste. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No sabía que estaban grabando. Te lo hicieron a propósito, mamá, ¿eh? Gente mierda. No, 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 no. Facundo, no digas palabras en casa, ¿eh? Aparte, mamá no estuvo nada bien. Sí, bueno, hiciste todo lo contrario que vinimos hablando totalmente. Ay, perdón, perdón. ¿Por qué hice todo lo contrario? ¿Qué pasaba? ¿Cómo te lo conté? Mirá el escándalo que hiciste en cámara, chichita. Es una vergüenza eso. ¿Cómo te enfrentás así con esa gente? ¡Usá la cabeza! Son la persona menos indicada para criticarme, Uriarte. Estás en capilla todavía. Así que no te metas conmigo, Uriarte. ¿Por qué no puedo decir lo que siento? ¿No te da cuenta de estimar? ¿Qué estoy mal, Uriarte? ¿No te ha gustado lo que estoy pasando? Bueno, son cosas que me pasan y les digo que está mal. Lo que pasa es que yo tengo sangre en las venas, ¿sabes? Tengo sangre y no puedo reaccionar de otra manera. ¡Sos chichita, Banegas! ¡De Uriarte, de la casa! ¿Me entendiste? No, ¿qué es que vos hace, George? ¿Qué? ¿Qué va a hacer con el queso? Voy a comer un quesito. No, 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 no. Usted sabe que para nosotros esto es prácticamente criptonita. Yo a usted no le voy a mentir. A veces al grito de Masi le doy, pero... Mire, usted nunca tiene razón, pero cuando tiene razón, tiene razón. Es verdad. Pasa, yo me pierdo con el quesito. No, no, claro, usted se pierde, pero después sufre como un loco. Dígamelo a mí. Cuatro días sin ir de cuerpo al baño estuve. Cuatro. ¿Nada más? Nada más. Cuatro días es un montón. No, sí, es un montón, pero más montones... O sea, siete días. Pero me va a explotar como un escuercito usted, ¿eh? Ay, me deprimió. Me quebré, me quebré. No, sí, no. Mire, 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 no se me deprima. Mire lo que le traje. Le traje un presente. Mire. Ay, qué divino. Qué divino, abralo. Ah, cierto. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Mire. ¿Qué es? ¿Cómo que? Esto parece una computadora. ¿Ve? Pero no tiene pilas, Carles, no tiene ningún gasto. Cambia de colores. Con el tiempo. Yo lo uso para vestirme. Cuando está rosa, lluvia. Por más que haga sol, yo me pongo un suéter. Y lo bien que hace. Haga lo mismo. Así no se me enferme ese pechito de golondrina que tiene. Ay. Claro, claro, no. Pero si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? No soporto más. No soporto más. Esta gente me hace cosas horribles todo el tiempo. Mamá, mamá. A ver, yo te lo prometo, mamá. O no, papá. A laís algo. No llores, estoy bien. No llores, mamá. No llores. Está todo bien. Con mis manos. Bien, don. Chin, chin. ¿La estás pasando lindo? Ay, la estoy pasando hermosa, 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 hermosa. Lástima que ando con el tiempo contado. ¿Tiempo contado para que qué tenía que hacer? Me tengo que ir a la mansión, a la mansión de Rosario. Ah, pero si llegamos recién. Y bueno, pero yo tengo que estar allá. ¿La puedo acompañar? A ver, déjemelo pensar. Sí. Ah. Me encantaría. Vamos, entonces. Vamos. Vamos. La conicha de tu madre. Vamos a brindar, Jolly. ¿No sabés? ¿No sabés qué mal que quedó la chicha, por Dios? Tomá. No quiero brindar, no estoy de humor. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? Discutí. Bueno, dame, 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 sí. Ay, sí. Vamos a brindar, vamos a brindar. Ay, sí. Discutí, discutí. Mirá, es más. Ahí está. Ahí está. Te quedás ahí, boca abajo. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya conozco. Y sí, y sí. Pero te estás haciendo pelota vos misma. ¿Por qué no la cortás con eso, Jolly? Por favor. Porque no puedo, igual que vos. Porque lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi cabeza, lo tengo en el alma. Es más fuerte que yo lo que siento por él. Ay, está, bajo de la cama. Ay, bueno, bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué? Que yo le estaba llenando la cabeza a los chicos en contra de la Bernabé. Yo no lo puedo. ¿Eso te dijo? Eso me dijo. Pero eso no es cosa de él, yo te digo. No, señor. No es cosa de él. Es cosa de la Bernabé esa. Es cosa de la Bolivia, flaca, larga, escuálida. No sé qué cosa más decir. Y me da bronca que piense eso de mí. Me da mucha bronca que piense que yo le estoy llenando la cabeza a los chicos. Porque no es verdad. Nunca hice eso. Pero vos te das cuenta. Nosotros estamos condenadas por estas dos conchetas. Yo por la chicha y vos por la Bernabé. Yo no lo puedo creer. ¿Por qué no se desaparecen de la faz de la tierra de estado y no dejan en paz de vivir la vida tranquila con otros hombres? ¿Te hablaste con Muriartes después de lo que le hiciste a esa mujer? No, no porque él está con muchos problemas muy graves. ¿Qué problemas tiene? De la FIP, de la FIP. ¿Qué es eso? De una cosa impositiva que el Tito lo denunció. ¿Cómo que Tito lo denunció? Sí, así, casi como escuchás. Porque el Tito es bueno, es bueno. Pero mi amor, como enemigo es flor de hijo de su madre. Así, pobrecito. ¿Quién es? ¿Quién es? Chisita. Escuchate eso. Chisita. ¿Qué pasó? Mírame. ¿Qué es esto? Mírame. Mírame. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Padre. No me dejes, padre. Dame el valor. Daré valor, papá. Por vos. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está Michelle Long? Mis muebles. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Roldán? No. Don Atero de la Tortuganilla. Sí, Roldán soy. Está atrapado Ugarte. ¡Uy, Arte! ¿Qué quiere acá? No tiene escapatoria. ¿Dónde está Michelle? No, no puede ser. No tiene escapatoria. No, no. No, por Dios. No. ¿Qué quiere el de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere usted? Está atrapado. No tiene escapatoria. Con usted no hay moratoria que valga, ¿me entendió? Evador. ¿Cómo? Evasor será. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Evador, evasor, es lo mismo. Evasor. ¡No! ¡Evasor! ¡Soy inocente! ¡Evasor! ¡Evasor! Evasor, Evasor, Evasor! ¡Evasor! 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 ¡La chacra no! ¡La chacra no! ¿Qué, Uriarte? ¡La chacra no! ¡Pasa! ¡Dale saquen la chaca de puta de neta! ¿Qué pasa, Uriarte? ¡Por favor! ¿Qué te pasa? la casa del chorro la casa del chorro que es una pesadilla una pesadilla chichita una valeriana por favor 2 millones de valerianas por favor bueno, ya reviens, eso suffi Juliarty, eso suffi mi chaca de colores pasteles quiero caminar por gorlero con todas sus banderas caminando chichita y toda la venta mi chaca si, por favor, un segundo, vamos, pase me si, me si, me si, bueno, hace yetua hace yetua, hace yetua no, que se siente, hace yetua ah, pa la papa bueno, y como la paso, eh? ah, ah, très solide, très bien bien, 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 très bien no la aburrí con los cuentos míos, no? ay, pero no, George, por favor ay, discúlpeme que lo toque no, además me gusta que me cuenten de los Roldán porque la verdad es que... yo los conozco a los Roldán los criamos juntos tito de chiquito al que viene a ser el Raulito que Raulito? Raulito Laisa Laisa es Raul él no sabe lo que era de chiquito divay, divino ah, un muñeco de torta era ah, ah, ah después, eh, le dio esto de viste de la viarasa esto de que disfrazase mujer la enfermedad está que tiene pero, eh, digo le agarró así de un día para el otro la, la, la historia no, 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 es una historia larga ah, ah éste la voy a acostar hola? hola Cecilia hola Roldán qué bueno que me llamó yo quería saber cómo estaba pero no sabía si llamarlo o no usted puede llamarme cuando quiera a mí no hay problema dígame cómo está y estoy preocupada todavía pudo hablar con Maxi? eh, eh, no mucho pero ya decidí que mañana, mañana voy a hablar con todo y terminamos todo esto pero todo se complicó tanto que... yo lo voy a arreglar mis hijos me van a tener que entender Cecilia y bueno, usted vio cómo son los chicos Roldán si bueno, pero ellos tienen que respetar a su padre, eh porque siempre fue así y va a seguir siendo así porque yo no voy a cambiar eh, no, no, conmigo no hay otra bueno, ojalá ojalá que sea como usted dice usted relajese duerma destapada y piense en mí yo siempre pienso en usted Roldán sienta me manda un besito para... para así para el... para el besito de la buena noche, digo, ¿no? bueno, un beso no, sí, no, no, no haga un ruidito en el derecho, no déle eh, sienta si yo mañana no voy a laburar es porque estoy derretido, ¿sabes? pero yo me quedé mal, ¿entendés? después del otro día ya está, ya está ya está Facu, ya pasó, ya está sí, pasó, pero te quiero pedir disculpas ok quiero que sepas que estoy... que me retracto bueno, yo quiero que sepas que vos sos mi amigo, men y que quiero que estés bien, que no... que no te pelees más con esta gente es un poco de altura ok? ¿Me estás gastando? ¿Cómo que te estoy gastando? Te estoy diciendo la verdad. Quiero que estés bien, man. ¿Cómo que te estoy gastando? No, bueno, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Listo, ya está. Olvidemos. Yo me voy. Ando, ¿qué haces? Me voy a bailar con Sofía. Ah, ¿bailaron? Sí. ¿Puedo ir con ustedes, no? Digo, nada, igual ustedes hacen la suya, llevo la mía, ando por ahí. No voy a estar solo con Sofía. También va a estar Pilar, va a estar Leo. ¿Me entendés? Y no está bueno ni para vos ni para ellos. ¿Por qué? A mí no me importa. No creo que no te importe. Guido, déjame, déjame demostrarte que no me importa. Llevame, llame con vos y vas a ver que no me importa. Bueno, ok, a ver cómo te portás, sí. Y como era el más chiquito de los hermanos, me nombraron padrino, ¿viste? Y yo estaba loco, loco. Ay, qué alegría. Uh, era el hijo que yo no tenía que quería tener. Y con mi esposa estábamos enloquecidos, vivía en casa. ¿Y estaba siempre con ustedes? Todo el día. Se levantaba como estábamos al lado, venía en pijamita y se quedaba todo el día. Y nos divertíamos con el nene. Yo le hacía bailar, me acuerdo, mirá, sombrero de paja de Chico Nobarro. Ah. Y el chiquito bailaba, todos los gustos le dábamos, eh. El escaletri, la pista russel, los machos, todo. La primera pelota se la regalé yo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Jugaba al fútbol? Era un indicio. Después se hizo Pedrito Rico, pero en aquel momento era un crack. Después, viste, y no juego más y no juego más. Como que era gay. Gay. Mirá vos. Si yo, los trozos no existen. Que los gay, los gay, pero no existen. Es un chiste. Ah. Eh, eh, eh.